Ecuaciones con denominador ¡Chan, chan! Se parecen a las fracciones Solo que hay que hacer una cosita más Primero, haces el mínimo como un múltiplo El mínimo como un múltiplo de 2, 3 y 6 es 6 Y aquí viene cómo no te lo van a enseñar en ningún instituto de la Tierra Multiplica cada término Que es un término Por el mínimo como un múltiplo Término es cada uno de los sumandos Aquí hay tres términos Porque multiplicamos Por el mínimo como un múltiplo Multiplico por 6 Los tres términos Esto es algo que puedo hacer en una ecuación Porque estoy operando Estoy multiplicando por 6 el primer miembro Y estoy multiplicando por 6 el segundo Así que la ecuación va a ser equivalente Ahora hago 3 Divido Divido El mínimo como un múltiplo entre el denominador Y me queda 3 por x menos 1 Menos 2 por 2x más 3 Igual a 6 entre 6 1 Se queda igual Y ya he llegado a lo que sé antes Ya sé hacer una ecuación con paréntesis Ojo cuidado con el menos 3 por x 3 por x 3x Menos 3 por 1 3 Menos 2 por 2x Menos 4x Menos 6 Igual a x más 1 Transpongo Voy a poner aquí Paréntesis Dicen quitar No Simplificar paréntesis Transponer Transponer Sí Queda Menos 2x Igual a 10 Y de aquí sale que x es Menos 5 Uy que bonito me ha salido Sin querer Increíble Es Es Sí 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 No